Estábamos en asamblea hasta hace un ratito tratando de los temas de arancelamiento y condiciones laborales, sobre todo el tema de condiciones laborales que en los días de lluvia y hoy justamente como está feo, previendo lo que pasaría lo mismo que pasó la semana pasada, se inundaron el lavadero, que hay elementos que se trabajan las chicas con corriente, donde se mojó todo el servicio de corriente hacia las maquinarias y esterilización que también se inundan, las chicas trabajan en condiciones bastante deplorables y con un riesgo que eso conlleva a la seguridad física de las chicas y del personal que trabaja ahí. ¿Están solicitando entonces a salud que arreglen esta situación? En primer momento, o sea, nosotros nos dirigimos al director, él es el responsable de esta institución, o sea que por lo tanto venimos pidiendo condiciones de trabajo dignas para todos los empleados del hospital y eso deberá responder al director qué es lo que ha hecho, si ha hecho o no ha hecho las cosas que correspondían. Es una gestión de ocho años, siete, ocho años ya que lleva este director. Bueno, es un reclamo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Y sumado a eso, hoy también estuvimos en asamblea reclamando el tema de arancelamiento, que es un viejo tema que venimos también reclamando. ¿Qué es lo que ha pasado con el arancelamiento? Nosotros estábamos con una comisión de arancelamiento funcionando hasta el mes pasado, más o menos, ¿no? El mes pasado. Bueno, él recibió desde Secretaría de Salud, Ministerio de Salud, una nota donde decía que la comisión de arancelamiento no estaba legalmente reconocida, es así, y que se iba a manejar o iba a esperar también que el Ministerio de Secretaría de Salud respondiera cómo se debía hacer el pago de arancelamiento. Nosotros teníamos tres días de parte médico con posibilidad de ausencia del personal y seguir cobrando el arancelamiento hospitalario, a diferencia del que viene de salud. Esto también creó cierto inconveniente con el personal porque, bueno, se perderían todas las cosas. Eso fue un arreglo interno que se había hecho en su momento con el director, de conservar los tres días de parte médico y pagar el presentismo que se obtiene por lo realizado dentro de la institución del 1 al 5 de cada mes. Y eso también está esperando él para ser modificado.